Bien, hermanos, ya estamos conectados. Vamos a comenzar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer la oración de Charles de Foucault, de San Charles de Foucault. Con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, hermanos, este live me lo he sacado de la manga porque hoy, bueno, yo me enteré en primera instancia por el canal del Padre Javier Oliver Arrabasi, que es el canal de Que No Te La Cuenten, en donde publicó un fragmento de una entrevista que dio en Radio María Monseñor Munilla, que es un obispo que sigo desde hace varios años. Tiene, me parece, muy buenos aportes. Algunos otros yo los matizaría, pero en general me parece es un muy buen obispo. Hablando sobre las misas de sanación intergeneracional y la sanación que es del árbol intergeneracional y todo este tipo de cosas. Yo en el chat ahí puse un poco algunos comentarios en el canal del Padre Ravasi, en el chat, en vivo, y al poco tiempo veo que varias páginas católicas empiezan a replicar la noticia, empiezan a replicar la noticia. Obispo, condena, las misas de sanación intergeneracional, etcétera, etcétera. Entonces, pues me vi movido a hacer un live sobre esto. Mi argumento principal, lo desarrollo ya con más lujo de detalle porque ya he hablado del tema. De hecho, ahorita les digo una charla que se llama Mi fracaso matrimonial y en pregunta, fruto de mis cadenas intergeneracionales. Este lo hice hace cuatro meses. Al término, les dejo el enlace, disculpen, les dejo el enlace en la descripción de esa charla o en un comentario fijado porque ahí tal cual leo fuentes científicas y todo, sobre todo respecto al elemento de epigenética. Ya voy a tratarlo para aquellos que no me han escuchado hablar sobre la epigenética. Entonces, y que creo que es un área que tanto los que están a favor como en contra de la sanación intergeneracional y todo esto, pues valdría la pena que profundizaran los dos, ¿no? Porque me parece que hay extremos, en los dos extremos hay extremos, vale la redundancia, en donde unos se cierran a entender la complejidad del ser humano en esta integridad que somos de alma y cuerpo y solamente acogerse a ciertos principios teológicos que no se trata de tirarlos, sino de profundizarlos. El mismo catecismo de la iglesia católica habla que la revelación pública ya está dada, ya está dada. No le podemos ni agregar ni quitar, ya está dada. Pero dice el mismo catecismo, no está completamente explicitada. Y que a la iglesia le tocará en los años y siglos y todo eso, a la luz del Espíritu Santo, irle explicitando. Pues es algo lo mismo, ¿ah? Es decir, toda la doctrina respecto al pecado, se transmite, no se transmite, es intergeneracional, no, etcétera, ese tipo de cosas, ya está dado. No tenemos que descubrir el agua tibia, nosotros como católicos, ¿ah? Pero ¿hasta dónde está totalmente explicitado esto? Sobre todo a la luz de ciertos avances en ciertas ciencias, la psicología, la psiquiatría, la neurología, sobre todo. En la cual, pues, nos van dando más luces para explicitar de mejor manera esta cuestión intergeneracional, ¿ah? Y del otro lado, aquellos que, aquí sí me gusta mucho lo que va a mencionar el Monseñor Munilla, agarran esta cuestión de la sanación intergeneracional como una forma de zafarse de la propia responsabilidad. En ir a una misa de sanación intergeneracional, precisamente porque uno está esperando de que va a sanar de ciertas situaciones con una bendición, o como que le toque el Santísimo, o ve, va a todo saber, con tantas cosas que hay en ese tipo de misas, ¿ah? Que ya de entrada, saben que yo no estoy de acuerdo, cuando se adjetiviza la misa. Misa de sanación, misa de jóvenes, misa, la misa es la misa, punto. Yo no creo, yo no soy a favor de estar adjetivando la misa, ¿ah? Entonces, pues, en ese video que hablé sobre si, repito otra vez, mi fracaso matrimonial fruto de mis cadenas intergeneracionales, ahí doy varias citas de estudios científicos sobre el elemento epigenético, ¿ah? Porque no voy a ahondar ahorita aquí mucho. Voy a poner el audio de lo que dijo Monseñor Munilla, lo voy a comentar, y también voy a hacer algunas puntualizaciones sobre esta cuestión epigenética, que creo que es un elemento que los dos extremos, los que están a favor y en contra de la oración, sanación intergeneracional, pues les valdría la pena, si verdaderamente hay apertura, de no creer que se la saben todas, de explorar. La iglesia lo ha hecho, en algunos momentos se ha resistido y ha quedado mal, ¿verdad? Por un cierto dogmatismo en el sentido negativo, y en otras cosas bien. Yo les he puesto mucho el ejemplo. Anteriormente no se celebraban misas de suicidados en la iglesia, y no estaba mal la iglesia, partía de un principio básico. Yo no soy dueño de mi vida, si me la quito, y ya no tengo tiempo de arrepentirme porque me la quite, por lo tanto, el suicidado prácticamente estaba casi condenado. ¿Cómo celebrarle una misa o un funeral como tal? La ciencia hoy nos ha demostrado de que hay personas que se suicidan no por haberse querido quitar la vida, sino por falta de algún químico cerebral como el litio, por no más mencionar uno, ¿verdad? Y entonces ahora sí traes otro principio que es inamovible de la doctrina católica que dice que para que haya pecado mortal tiene que haber materia grave, bueno, quitarse la vida, ahí está la materia grave, listo. Pero luego viene pleno conocimiento y pleno consentimiento, cuando el problema es una cuestión química cerebral que si no anula, si matiza mucho la condición de libertad de ese ser humano en conocer y en querer, hasta qué punto todo suicidado verdaderamente ha cometido un pecado. Entonces la iglesia muy sabiamente, tomando de la legítima independencia que tienen las ciencias, toma esto y ajusta. ¿Se está contradiciendo porque antes no celebraba? No, la iglesia no está contradiciendo, porque el principio sigue siendo el mismo. Es que ese es el problema, sobre todo del área más conservadora y tradicionalista, que creen que por ir explicitando esa verdad que nunca cambia, porque, repito, el catecismo es el que dice, no, Cristian Huerta, el catecismo dice, la revelación pública ya está dada, pero no está completamente explicitada. Es más, hasta en el chat, en el canal del padre, había uno que se apegaba como Ave María, oye, ven que se ponen siempre desde el anonimato, nunca dan la cara. Empezó a linchar y todo eso cuando yo estaba hablando. Yo estoy a favor de prácticamente el 90% de lo que dice Monseñor Munilla. Ahorita lo van a escuchar. Yo estoy totalmente de acuerdo. En esencia, estoy completamente de acuerdo con Monseñor Munilla, pero hay ciertas matizaciones que posiblemente Monseñor Munilla no sabe mucho de esta cuestión epigenética. Y lo estaba mencionando. Pero los más conservadores y tradicionalistas les tiemblan las piernas, porque no, esto hay riesgo de ser infiel a la doctrina. Entonces que volvemos a no celebrar misas a la gente suicidada, aun cuando la ciencia ya no lo puso en la cara, de que algunos de nuestros hermanos, que no son pocos, que terminan lamentablemente suicidándose, no lo hicieron con pleno conocimiento y pleno consentimiento. Por lo tanto, no hay materia en ese sentido de pecado. Entonces, pero bueno, para más explicitación, ya verán ese video que hice hace como cuatro meses, en donde ya cito más. Pero vamos a entrar en materia con el audio de Monseñor Munilla. Vamos ahí. Y lo vamos a ir comentando. Muy buenos días, Monseñor. Comenzamos con Patricia, que nos pregunta. He asistido a un retiro en el que he quedado un tanto turbada, aunque también reconozco que otras personas que acudieron conmigo han quedado muy confortadas. Recurro a usted con el deseo de aclarar o discernir. En concreto, en el retiro se realizaban oraciones para la sanación de nuestro árbol genealógico, en la creencia de que los pecados de nuestros antepasados pueden estar teniendo una influencia nefasta en nuestras vidas. Yo, la verdad, es que me quedé bastante confundida. ¿Qué dice la Iglesia Católica sobre todo esto? Si es que dice algo. Le agradezco de antemano su atención y le encomiendo en mis pobres oraciones. Voy a parar aquí. A este punto de lo del pecado como tal, yo ya lo he respondido en sesiones de preguntas y respuestas, el pecado como acto individual no es transferible en este sentido. No es transferible. Pero las consecuencias del pecado, claro que son, y ahora la epigenética, ya nada más desde el punto científico, nos va mostrando de que, claro que, fíjense, de hecho también en el chat con lo del Padre Rabasi, yo mencionaba Reconciliación Penitencia, esta exhortación apostólica de Juan Pablo II, en donde habla, así como hay una ley ascendente de la comunión de los santos, en la cual todos estamos conectados y distribuyendo un bien, poniéndolo claramente, yo estoy enfermo, no puedo salir mucho a evangelizar como antes, etc. Pero, por ejemplo, si yo uno mi sufrimiento, mi enfermedad a la del Señor, eso es como oxígeno que se va en las venas. Claro que yo no voy a ver el fruto, pero místicamente, misteriosamente, por la comunión de los santos, yo estoy haciendo bien a la iglesia y al mundo entero, desde mi lecho de enfermedad. Si no fuera así, pues nos sobran los monasterios de clausura. ¿Qué hacen los monasterios de clausura? ¿Para qué los queremos? Nos salen a evangelizar, nos salen a hacer caridad a los pobres, todo eso, allá encerraditos, orando y trabajando, pero por la comunión de los santos, sabemos que esa es una mina de oro que riega por las venas de la iglesia, de esta comunión de los santos, infinitas gracias. Entonces, Juan Pablo II, en Reconciliad y Penitencia, dice, así como existe esta ley ascendente de la comunión de los santos, así hay una ley descendente que Juan Pablo II le llama la comunión del pecado, por la cual, aun yo peque en lo más escondidito y nadie se entera y todo eso, yo ya vente veneno puro a las venas de la iglesia y del mundo entero. De ahí que, por ejemplo, cuando ya también en solicitud de rey social, y bueno, también en Reconciliad y Penitencia, Juan Pablo II habla de el pecado social, habla exactamente de eso. Dice, el pecado siempre será en esta cuestión individual. Dice, pero las consecuencias de mi pecado personal, más las de tuyo, más las del vecino, más las de todo eso, termina afectando e influenciando posiblemente al más vulnerable psíquicamente, porque tú y yo ni por aquí nos pasa matar, violar, etcétera. Pero el vecino, el vecino que está ya siendo abusado por su padre, que tiene un contexto de vicios, que tiene todo esto, cooperando con mi pecado individual, personal, hacemos un ambiente de pecado que termine influenciando. Es decir, que detrás de las grandes catástrofes de cualquier tipo, ahorita la parte sismática de los alemanes, yo saqué una serie de videos, claro, refutando y varias cosas, pero también diciendo, yo tengo culpa en ese sisma, porque basta que yo tenga un pecado, yo he cooperado para esa desgracia del sisma alemán. La guerra entre Ucrania y Rusia, yo tengo culpa. Si a lo menos tengo un pecado, tengo culpa, porque mi pecado por la comunión del pecado ha influenciado. Yo soy directamente el responsable de las muertes de ahí, no, es el soldado ucraniano, ruso, etcétera, todo esto. Pero soy exento a ese mal, no, porque existe esta comunión del pecado. O no sé si Monseñor Munilla va a decir que en esta cuestión se equivocó Juan Pablo II, sería bueno entender. Entonces, vamos a escuchar ahora la respuesta de Monseñor Munilla. Bien, bueno, pues la pregunta de Patricia me da también pie para abordar esta cuestión porque voy a decir que sí, que me han llegado varios correos a este respecto, formulados de una u otra manera. A ver, ¿qué es esto de la sanación del árbol genealógico que se está haciendo en algunos retiros, en algunos retiros llevados a cabo por algunos sacerdotes o algunos laicos que son del ámbito católico? Porque también esto se hace en otros ámbitos que no son de la iglesia católica. De hecho, esto de la sanación del árbol genealógico, esto no ha nacido en la iglesia católica, ha nacido más en el mundo protestante. Bueno, pues se basa en la convicción de que los pecados de los antepasados tienen un impacto en la vida de sus familiares en la actualidad. Y esta influencia puede tener como una dimensión espiritual y corporal. Expresarse, por ejemplo, en forma de alguna enfermedad y también puede causar problemas en el campo de la psique, fracasos en el matrimonio, en la vida familiar. Es como si estuviésemos cargando el pecado heredado de los antepasados. No, no, no. Hay diferencia. Y va bien aquí, Monseñor. La influencia sí, pero nosotros no cargamos con el pecado. Yo no cargo con el pecado de mi padre ni de mi abuelo. Pero por las consecuencias del pecado de mi abuelo y de mi padre, claro que por la epigenética que ya al final que desarrolle todo esto, Monseñor, lo voy a dar un poquito con más detalle y si quieren más especialización, vean la charla esta que voy a dejar al final de live en la descripción en donde hablo sobre ya con datos científicos, ¿no? Pero no, no, aquí ya se está mezclando, Monseñor. Iba bien en la cuestión de definir esta cuestión intergeneracional como que los pecados de mis ancestros, claro que sus efectos pueden afectarme a mí, pero esto no significa que yo cargue con los pecados de mis ancestros, no, yo no cargo por el pecado de los ancestros, me saldría del tema pero recientemente hago nada más un paréntesis, en una sesión de preguntas y respuestas alguien me preguntaba y hay también mucha mal comprensión sobre el pecado original, se cree que verdaderamente nosotros cargamos con el pecado de Adán en el sentido estricto de la palabra y no hacemos la matización sobre la pena, la culpa, etcétera, le digo no quiero meterme ahí pero es que a veces mezclamos peras con manzanas con esto y hay que estar muy claro en los conceptos pero bueno vamos a seguir somos partidarios de esta teoría entonces esto requiere la liberación de esa persona para que se tiene que llevar a cabo mediante una oración mediante una eucaristía mediante una incluso a veces exorcismos etcétera bueno voy a decir claramente que la iglesia católica sobre esto ha discernido algo bueno pues sí que ha habido sí que ha habido especialmente dos declaraciones una de la conferencia episcopal polaca y otra de la conferencia episcopal francesa claramente ojo con este punto no es una proclamación oficial ya a nivel Roma Vaticanos la Santa Sede lo cual no menospreciamos estos aportes de la conferencia episcopal francesa y polaca no simplemente para ponerlo claramente que son posiciones concretas de iglesias locales nada más para no mezclar con manzana las dos contrarias a este tipo de prácticas o este tipo de creencias que como digo no han nacido en el contexto de la iglesia católica sino que nacieron pues a principios del siglo XX pues en el mundo protestante pasa que poco a poco también han ido entrando en algunos retiros en algunos retiros católicos para empezar de este dato si les quedo debiendo no voy a decir cosas que yo no sé yo no sé si realmente viene de los protestantes o si viene precisamente por los estudios neurológicos que se están dando psiquiátricos etcétera ahí si yo les salgo debiendo me imagino que Monseñor tiene forma de probar que esto haya venido de los protestantes pero ahí si yo les quedo debiendo lo que la reflexión de la iglesia católica dice es que no existen esos pecados intergeneracionales no existen que el único pecado que se transmite por generación es el pecado original el único y en cierto sentido porque si nos metemos con esta cuestión del bautismo a veces no entendemos bien qué es lo que se transmite con el pecado original porque fíjense nomás suelto la pregunta porque me la hizo muy bien aquella persona que me la hizo una sesión de preguntas y respuestas y y hace sentido yo creo que más de uno lo pone a parir chayotes como decimos en México si yo me bautizo si yo estoy bautizado en teoría me he limpiado el pecado original si yo ya estoy limpio y bueno ahorita soy soltero pero me caso y mi esposa también está bautizada ya está limpia del pecado original y nos unimos porque necesariamente nuestro hijo tiene que venir con el pecado original si ya los dos estamos limpios del pecado original nosotros los dos estamos bautizados repito no es el tema pero nos podría ayudar mucho a entender esta cuestión porque a veces la línea es muy delgadita de diferenciar que es propiamente lo que se transmite pero bueno sigamos y que el pecado es un acto libre personal en el que se transgrede la ley la ley divina en eso está perfecto que es lo que les acabo de decir el pecado es una cuestión libre individual personal etcétera pero existe la comunión del pecado este e inclusive les menciono otro principio por ejemplo teológico la gracia supone la naturaleza Dios te puede estar dando tu gracia pero si una naturaleza humana está herida no sé tienes traumas y todo esto de alguna manera esa gracia no permea como debería de permear entonces la gracia no es una cuestión mágica presupone la naturaleza veámoslo a nivel negativo será que el maligno o bueno los enemigos del alma mundo demonio y carne no sacan ventaja precisamente de una naturaleza herida entonces leo un punto de esa declaración de la conferencia episcopal polaca dice la reencarnación del pecado o la propagación del pecado a las generaciones sucesivas enseñada por los seguidores de esta curación intergeneracional no tiene justificación ni en las escrituras ni en la tradición ni en la enseñanza de la iglesia perfecto hasta ahí totalmente de acuerdo no podemos estar diciendo yo vengo cargando con el pecado de mi abuelo no otra cosa es yo vengo afectado por el pecado de las consecuencias del pecado de mi abuelo eso es otra cosa la van captando la diferencia este tipo de ideas infundadas son muy peligrosas para la vida espiritual de los fieles y la doctrina de la iglesia misma o sea que como veis hay un pronunciamiento contundente a ver esto no tiene no ha tenido lugar ni en las escrituras ni la tradición ni la enseñanza de la iglesia entonces cuando alguien de repente sale con una cosa como esta que uno ve que no ha estado presente ni en la sagrada escritura ni en la tradición ni en los padres de la iglesia cuidado porque claro como es posible que una cosa como esta como esta que afecta completamente pues a tu santidad no estuviese presente en la revelación de jesucristo bueno el mismo jesucristo ya que lo menciona creo que lo va a mencionar no recuerdo ahorita si la entrevista lo menciona pero si no ya se los digo el mismo señor en el caso del ciego quien pecó este a sus padres ni este ni sus padres esto está hecho para la manifestación de la gloria de dios pero esa es una vamos es que vamos separando hermanos nosotros no venimos cargando pecados no se nos han heredado pecados porque el pecado es una cuestión libre e individual entonces pero mi punto es las consecuencias de ese pecado de mi abuelo claro que hoy sobre todo por el área de la epigenética se está demostrando que si hay ciertas afecciones la revelación de jesucristo fue incompleta que no nos dio la plenitud de los medios para la santificación solamente solamente por este argumento ya es motivo de rechazarlo entonces las llamadas misas o oraciones para sanar el árbol genealógico tenemos sencillamente que rechazarlas primero yo personalmente digo respeto a tanto monseñor pero yo les diría a esas misas hay que discernirlas digo para empezar ya les digo yo no estoy de acuerdo en etiquetar las misas porque mira misa de sanación tres mil personas mañana misa las tres tres gatos aquí hay un problema de adjetivizar adjetivar las misas que verdadera menosprecia el valor propiamente de la misa como tal o sea la misa es la misa y ya huele mal que las misas mentadas de sanación estén así de llenas pero la misa diaria tres tres gatos tres gatos es que muchos se ofenden tres gatos en México decimos poquitas personas entonces no pero si en esa misa después del acto litúrgico como tal porque ya cuando empiezan una mezcolanza estamos cometiendo hasta abusos litúrgicos pero en el contexto después de que venga una oración de sanación oración de liberación etcétera y que se incluya este elemento de las consecuencias de los pecados de mis generaciones como tal y en y en esto saludable porque porque yo tengo que rechazarlas yo respeto que él recomiende esto pero yo diría no discernimiento ves que están hablando de como que el pecado que me heredó mi abuelo mi padre etcétera o que tienen porque muchas cuestiones esotéricas de la new age y todo eso también ha usado mucho esto de los árboles intergeneracionales y todo eso si te huele lo de las constelaciones o sea todo eso va afuera es superstición es esoterismo como tal yo conozco exorcistas conozco sacerdotes que verdaderamente han profundizado sobre esto y entienden muy bien esta oración intergeneracional en el justo sentido que no va en contra de la doctrina católica sino que inclusive ayuda a entender y explicitar mejor ciertas cosas de nuestra fe porque a nivel psicológico a nivel psicológico esta llamada oración de sanación del árbol genealógico lleva a la persona a buscar las razones de su sufrimiento fuera de sí mismo y se está equivocando no no ahí sí yo a ver hay ese riesgo que eso yo también lo he denunciado en otros videos no sé si en el en el que les voy a dejar también lo menciono está clarísimo clarísimo que muchos andan atrás de oraciones de sanación misas de sanación y todo esto por comodines porque quieren que su adicción a cualquier cosa o su sufrimiento todo venga de un chispazo como si fuera magia el padre me rezó me puso aceite benito agua bendita y todo eso y se me arreglar los problemas si a eso se refiere monseñor munilla totalmente de acuerdo con monseñor munilla pero no es cierto que quien se acerca a estas cuestiones de sanación sea simplemente con esta actitud supersticiosa sino verdaderamente porque yo he entrado y me he hecho responsable de mis propias miserias de mis heridas de mis traumas y todo esto y sabiendo que no soy solamente cuerpo que no soy solamente espíritu que tengo también una psicología etcétera yo intento crecer integralmente yo necesito crecer integralmente porque así también el que tiene un cáncer entonces no recemos por esa persona o esa persona que no vaya a pedir sanación física porque no porque la tienes que buscar en ti mismo y eso es yendo al doctor claro pero pero soy una integridad o sea yo separo cuerpo mi parte espiritual mi parte psicológica y todo eso con fines de estudio pero yo soy un todo y hoy la ciencia ha demostrado que por ejemplo mi estado de ánimo afecta también mi salud lo que se llaman enfermedades psicosomáticas yo puedo estar generando piedras por ser un corajudo yo puedo estar destrozándome el estómago por ser un un nervioso este o un miedoso etcétera entonces yo ahí si matizaría con todo el respeto y el cariño que le tengo monseñor respetaría no es cierto que solamente personas vayan para decir como no quiero hacerme responsable de mis miserias quiero depositarlas en mi abuelo en mi padre que hay ese tipo de personas sí pero que se excluya o que sea exclusivo ese tipo de oración para este tipo de personas eso es falso eso es falso y es casi una falta de respeto a aquellos y aquí me incluyo que este que hemos llegado a valorar esto yo inclusive escéptico muchas veces en el pasado de este tipo de oración este por manejarme simplemente de una manera racional que llegaba ya casi para el momento un racionalismo no porque una oración de sanación de liberación etcétera puede ser un elemento más del trabajo que ya de por sí estoy haciendo mediante mi oración mi ascética etcétera entonces creo que aquí es un simplismo de monseñor que yo no estoy de acuerdo uno apunta apunta a algo al origen de sus problemas a un lugar equivocado claro se está distrayendo de encontrarlo donde verdaderamente está el problema monseñor pero es que verdaderamente el problema claro que está en mí pero no solamente en mí ahorita que explique la parte epigenética es cada vez más flagrante las pruebas de que no solamente está todo en mí que yo soy fruto y carga de también cosas que se han venido de mi pasado entonces eso dificulta mucho que haya un verdadero proceso de ayuda a una persona que está sufriendo que está mal que está con heridas porque estás apuntando equivocadamente es que tuve un tatarabuelo que cometió tal pecado y eso a mí se me está heredando anda por favor además es que claro uno recuerda el evangelio de ayer de ayer el que ayer comenzaba el capítulo 9 el capítulo 9 de San Juan en el que se narra el episodio de la curación de ese ciego de nacimiento comienza cuando a Jesús le dicen este hombre dice ¿quién pecó? ¿pecó él o pecaron sus padres para que naciese ciego? y entonces Jesús dice ni pecaron sus padres entonces a ver digamos que es que que nos estamos equivocando por lo tanto las misas las celebraciones que se celebran con esa intención sanadora del árbol genealógico representan un peligro un peligro psicológico para los fieles los que que se entregan a esa falsa creencia de acuerdo si repito totalmente de acuerdo si estamos hablando de que estamos heredando el pecado y no afectados por las consecuencias del pecado de nuestros antepasados de acuerdo ahí es un mal de acuerdo monseñor si el que se acerca de esto es para librarse de su responsabilidad y le es más fácil ponerle no pues yo soy adicto a esto porque mi padre era esto porque mi abuelo era esto de acuerdo pero hombre si hay una una justa y equilibrada concepción de de las consecuencias del pecado de la diferenciación del hecho de que estoy yo trabajando y haciéndome principalmente responsable de mis acciones y no lo deposito que si mi abuelo que si todo esto pero al mismo tiempo de que tomo me doy cuenta de que claro que hay elementos que desde arriba me han me están afectando y sin quitar mi propia responsabilidad y tomarla como prioridad que yo soy el principal responsable yo soy el que tengo que ser no tengo que estar vendiendo culpas ni mi papá ni mi abuelo ni nadie pero bueno hay estos elementos yo los integro nosotros no somos protestantes porque si no vamos a estar cayendo en la mentalidad protestante que es la sola biblia nosotros no decimos la sola biblia nosotros decimos biblia y tradición la sola fe ¿no? fe y obras el elemento más católico del catolicismo por llamarlo de alguna forma es la integración entonces aquí yo creo que con mucho respeto más bien monseñor digo entiendo su preocupación porque a los que está describiendo si verdaderamente hace un daño en la iglesia porque no es la concepción católica pero nos vamos a estar pasando al otro extremo y nos olvidamos integrar y en segundo lugar a nivel teológico estas misas o estas oraciones o lo que fuere ¿no? desvían la caridad que debíamos tener hacia los seres difuntos porque lo que habría que hacer es rezar por las almas no, no aquí también disculpa monseñor para aquel que está tomando como pretexto los pecados de su padre y su abuelo y todo eso pues era un resentido listo y ahí si está afectando la caridad que debemos a los difuntos pero créanmelo que yo cuando he profundizado en estas cuestiones de las influencias de mi padre de mis abuelos o sea de mi árbol genealógico vamos a llamarlo así lo más que me llama es ahorrar por ellos y ofrecer misas por su eterno descanso entonces repito otra vez monseñor listo de que los hay de que este tipo de espiritualidad termine faltando la caridad de los difuntos porque el culpable fue mi abuelo fue mi padre desde luego los hay pero no metamos a todos el mismo costal yo al profundizar vamos a decir la basurita que se viene a nivel familiar en mi ascendencia como tal este me ha hecho mucho más sensible a la oración que debo de tener por mis difuntos de mi familia repito porque tenemos que generalizar en esto no me parece sano purgatorio para que el señor purifique pues las manchas que el pecado ha podido tener en nuestros antepasados eso sí que teníamos que hacer orar por el eterno descanso de nuestros antepasados déjeme contar una cosa no voy a decir nombre de una persona relativamente conocida que este yo percibí un poco en su carácter que había algo ahí atrás y muchas veces pues nosotros somos el reflejo inclusive tenemos hasta algunos tics del rostro como los hacía mi papá como lo hacía mi mamá etcétera y de pronto esta persona dio una entrevista y se le salió contar de que su padre se había suicidado que yo no me acuerdo que vicio tenía no sé si alcoholismo una cosa de eso y se había suicidado precisamente eso me generó más compasión para esta hermana para esta hermana en especial porque digo ahora entiendo mucho de su forma de ser y segundo repito no digo nombres pero esta hermana puede dar testimonio de que de poco a poco le voy mandando un dinerito para que pueda ofrecer misas las misas gregorianas por el alma de su padre porque eso es el fruto que me ha tocado al entender estas realidades una entenderme mejor a mí entender y ser más compasivo con mi prójimo porque vienen arrastrando cosas no los pecados pero si hay cierta influencia y segundo precisamente la caridad para con los difuntos la caridad para con los difuntos entonces yo personalmente cuando yo estoy escuchando esto de monseñor le entiendo en aquellos que si verdaderamente agarran estos temas de manera supersticiosa irresponsable y todo eso listo limemos eso pero no significa que quitemos y condenemos todo porque no es así antepasados para que se complete la purificación y en vez de centrarnos en eso en vez de centrarnos en eso nos estamos centrando en lo que a mí me afecta del pecado que ellos hicieron o sea estamos desbarrando vamos estamos desbarrando en el fondo aquí hay una una de acuerdo con esto con lo que decimos de acuerdo aquellos que simplemente les interesa esto para quitarse la culpa y la culpa la tiene mi abuela y todo eso de ahí empieza ya toda la cosa mala es como un desviar desviar lo que lo que ha sido la la tradición católica de orar por los por los difuntos y por las almas de purgatorio desviar eso en un plan digamos narcisista en lo que me afecta a mí en lo que me afecta a mí en lo que te afecta a ti algo que hay que hacer es rezar por las almas de purgatorio que lo pueden necesitar pero a ti a ti que te va a afectar lo de ellos tú tú siéntrate en lo tuyo no claro que afecta monseñor hoy te voy a mencionar unas cositas aunque no me voy a explayar por allá les dejo el otro vídeo en donde si me explayo claro que sí monseñor y ese es el problema yo sé que monseñor es un hombre honesto les digo yo lo sigo desde hace muchos años y me parece que tiene unas cuestiones de de mucha unción del espíritu santo pero me parece que chancy ni siquiera ha escuchado la palabra epigenética entonces él tiene una postura pero si investigamos claro que ya la epigenética nos está dando luces al respecto al mismo tiempo que rezas por la comunión de la misericordia rezas por ellos entonces los fundamentos teológicos en los que se basa la práctica de estas oraciones o de estas misas de sanación del árbol genealógico son totalmente falsos falsos ya les dije si lo ponen una posibilidad de que se está cargando el pecado estoy quitándome la responsabilidad estoy faltando a la crea de los difuntos en ese sentido perfecto monseñor pero hay otra otra cara que es la que no está mencionando usted en cuanto a que son invenciones recientes que no se encuentran ni las sagradas escrituras ni los escritos de los santos padres ni el magisterio de la iglesia eso se le ocurrió hace todavía escasas décadas algunos autores fuera de la tradición católica entonces yo creo que hay que ser contundente como veis yo creo que la respuesta que le le dio a Patricia es fuerte es contundente pero es que además creo que existe una tendencia al iluminismo al iluminismo con la que hay que tener mucho cuidado porque se ha dicho de paso no lo va a mencionar pero hay mucho sobre todo del lado conservador es bastante de espiritualidad iluminista pietista este de alumbrados diríamos en la España con esta cuestión de las revelaciones privadas y es el pan de cada día están analizando el pontificado del Papa Francisco y la iglesia y todo eso siempre a la luz de revelaciones privadas y que en algunos no voy a mencionar el nombre ya lo he dicho en algunas sesiones de preguntas y respuestas hay un sacerdote que promueve mucho Fátima hace un excelente trabajo y todo esto pero hace que fue como hace un año dos años se atreve a decir que básicamente el mensaje de Fátima casi debería ser parte de revelación pública cuando el mismo el mismo magisterio dice que las revelaciones privadas no añaden no quitan ni siquiera igualan la revelación pública y hay mucho evangelizador que se crea de estos pilares de la ortodoxia y que anda linchando sobre todo al Papa Francisco y todo esto que dice claro no obliga no obliga pero luego ves el desarrollo de cómo dan las revelaciones y que el anticristo y sabe cuántas cosas revelaciones privadas y todo eso que tú dices de boquita dices que no pero el desarrollo de tu argumentación tú estás poniendo la revelación privada por encima de la revelación pública o mínimo al mismo nivel porque hay que decir entonces quitemos la revelación privada si ya tenemos la pública con eso nos bastaría punto tanto que no nos obliga la revelación privada ah no pero ese tipo de iluminismo parece que ahora si está bien aplaudido sobre todo por las partes más conservadoras o supuestamente ortodoxas o sea si vamos a condenar algún tipo de iluminismo condenemos todos el iluminismo las diversas formas de iluminismo que está saliendo de pietismo de alumbrados porque es verdad que el mayor peligro que tenemos hoy en día es el del secularismo pero también existe el peligro por el lado contrario del del iluminismo el secularismo en el fondo rechaza la revelación de Dios que Dios haya revelado que Dios haya manifestado pero el iluminismo por el lado contrario le parece insuficiente la revelación de Jesucristo que está custodiada por la iglesia católica le resulta insuficiente y busca y busca más efectos especiales ¿sabes? luego ni secularización ni secularismo ni iluminismo sino que nos quedamos con la revelación de la iglesia perfecto yo aquí aplaudo a Monseñor nada más que el iluminismo no lo aplicaría solamente a esta temática también a todos estos fans de las revelaciones públicas también a todos estos fans de la pseudo escatología vean cuántos canales de YouTube no salen de ese tipo de temas primero porque saben que muchos de ustedes son morbosos porque les encantan esos temas hablan de doctrina social de la iglesia y les van a dedicar tres visitas ah pero si les hablan del anticristo si les hablan de lo que dijo la virgen de Fátima o la virgen de tal todo eso ahí todos juntos no son tontos estos evangelizadores que no salen de este tipo de temitas también es iluminismo Monseñor ojalá usted también lo condene porque también está haciendo mucho daño y no buscamos pues fenómenos extraordinarios o autoatribución de carismas que tal persona tiene no sé qué carismas de que lee la cosa perfecto esto que dice Monseñor lo dije como en dos sesiones de preguntas de respuestas atrás en un caso que me presentaron de una persona que estaba teniendo que decía que tenía revelaciones privadas y todo eso y la persona que me estaba haciendo la pregunta yo la he revisado es una persona no formada y no tiene problemas doctrinales pero la otra vez nos salió con que en esas revelaciones privadas los dinosaurios no existen ya si quieren escuchar vayan a esa sesión de preguntas y respuestas en donde hablo sobre esto pero parte de mi respuesta fue dar lo que dice este gran exorcista el padre François Dermin que está en Italia dice una persona en el discernimiento de estos carismas una persona que de entrada presume tener sueños del Señor o mensajes o revelaciones y todo eso ya es el primer signo para dudarte que eso venga de Dios porque el verdadero místico es humilde de perfil bajo va a las autoridades etcétera lo menos que quieres aparecer y decir yo tengo revelaciones vengan a mi casa a mí me habla la Virgen etcétera y es el pan de cada día ahorita entonces perfecto con esto que está diciendo Monseñor en esto totalmente de acuerdo con él ciencia el otro tiene mensajes divinos que te transmite el otro no sé qué a ver por Dios que tenemos una tendencia a esto que verdaderamente es una muestra de nuestro desnortamiento de nuestro desnortamiento y que esto puede ser un caldo de cultivo para personas con ciertos desequilibrios angustiadas ansiosas o también puede ser un caldo de cultivo para quien es tentado de engreimiento de presunción de que aparece delante de los demás como que tiene una especie de atribuciones especiales esa persona tiene una capacidad de sanación de otro no sé qué la vanidad tiene una especial incidencia también en este auge del iluminismo entre nosotros ¿no? bueno tenemos el tiempo cumplido me despido con la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo alabado sea Jesucristo por siempre es alabado bien entonces en estos últimos minutitos voy a nada más dar algunas notitas pero repito en la descripción voy a dejar al finalizar el live esta charla que di hace como cuatro meses más o menos que se llama mi fracaso matrimonial en pregunta fruto de mis cadenas intergeneracionales es decir fracaso en mi matrimonio porque hay cadenas intergeneracionales ahí explico con más detalle lo que les voy a mencionar ahorita rapidito con respecto a la epigenética a ver existe la genética nosotros tenemos un ADN tenemos una genética como tal y si a ver díganme una enfermedad bueno es que el chat solamente está para miembros ahorita si no me alargo mucho lo abro para todo mundo cuál será la diabetes creo que es hereditaria no me parece y si no imaginemos diabetes o cualquiera mi mamá tiene diabetes y genéticamente me la hereda punto así va a tocar es cuestión matemática genética punto pero ahora la misma neurociencia ha entendido lo que llamamos epigenética que no es precisamente la transmisión de algún cambio genético como tal sino es la expresión de esos genes es que la epigenética activa o desactiva lo que el mismo gen de alguna manera ya traen o de forma de alguna manera lo que ya traen de aquí ya hay muchos estudios lo pueden investigar si no me crean a mí en el otro en el otro video que les digo ahí hablo un poquito de algunos artículos y todo eso pero una persona que venga de padres alcohólicos por ejemplo no es que está sentenciado a ser alcohólico pero la predisposición por el por la condición epigenética es más fácil que el tomándose una cerveza y su amigo que no viene con ese contexto se tome esa cerveza que este el primero sea quien desarrolle una adicción no estaba condenado gracias a Dios inclusive hoy se ha entendido antes se decía de que el cerebro no cambiaba ya que maduraba y así se quedaba hoy sabemos de lo que llamamos la neuroplasticidad y esto ha dado mucha esperanza inclusive para cuestiones de adicciones y todo eso o sea tú puedes estar podrido de alguna adicción y se puede formatear de alguna manera del cerebro claro hay ciertas adicciones pero sobre todo drogas y todo esto que si te pueden este pues ya matar neurones y todo eso y ya son daños prácticamente irreversibles pero en cuanto a la configuración los neurotransmisores y toda la manera como trabaja nuestro cerebro es este moldeable hay gente que no caminaba este y ya está caminando a través de una terapia a través de la neurociencia como tal entonces siempre será un milagro porque Dios está atrás de la misma medicina pero ya ven que los los científicos también tienen su soberbia y todo esto pues ellos pueden decir nosotros estamos haciendo caminar al que no caminaba y nada que una hora es en sitio y todo eso mira hemos entendido esta cuestión del cerebro pum 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 pero bueno da mucha esperanza esta parte de la neuroplasticidad del cerebro entonces la la epigenética básicamente es debido al contexto y a la parte histórica y todo esto puede activar o desactivar la carga genética o modificarla también ¿saben qué se me viene? este sí tendría ojalá que no se me olvide ponerle la playlist la lista de reproducción de las entrevistas que hice a mi amigo el doctor Gutiérrez Ospina neurocientífico que ya vieron que aunque no fuera creyente llegamos a conclusiones del mismo rango yo a través de la teología él a través de la neurociencia etcétera él mismo lo escucharon para aquellos que siguieron esas entrevistas hace meses atrás en donde él mencionaba que hoy se ha probado por ejemplo que alguien que tiene relación un hombre que llega enojado o con con mucho estrés a una relación sexual la carga genética epigenética sobre todo este del esperma cambia no no da lo mismo un esperma de un hombre estresado que está teniendo relaciones enojado etcétera alguien que va con amor y tornura y esto es ciencia ya no estamos hablando de de superstición y magia no no otros datos y hay estudios hay estudios si son estudios por ejemplo en los tiempos de la guerra gente que este que estuvo en campos de concentración fueron presos de guerra y todo eso generalmente ellos desarrollan lo que llaman el estrés postraumático ¿no? ¿cómo explicar que nietos y hasta bisnietos y sobre todo en el rango masculino cuando el el preso fue un por ejemplo un soldado un varón tengan signos de estrés postraumático cuando ellos ya no les tocó absolutamente nada de guerra inclusive vivían tranquilos etcétera y tiene un elemento que tenía su abuelo que así estuvo preso siendo un preso de guerra y que desarrolló este estrés postraumático son datos son datos aquí no estamos hablando de supersticiones ni new age que ciertamente agarra estas cuestiones del árbol genealógico y te hace una ensalada terrible no, no aquí estamos hablando de ciencia datos duros como tal y todavía queda un campo muy abierto ¿por qué? porque son estudios que se tienen que estar todavía analizando cada vez más en generaciones y generaciones ahorita está en generaciones a corto plazo pero ya se están viendo frutos por ejemplo otro otro estudio que una vez estaba viendo de saben del genocidio armenio que hicieron los turcos con nuestros hermanos de Armenia de cómo hay en la mirada cierta caída o sea siempre los orientales tienen los ojos bastante profundos pero especialmente los armenios se ve con estudios de fotografía y todo eso que después del genocidio o sea yo bueno no es propiamente mi amiga pero una conocida armenia actriz y cantante que salió de Armenia a estudiar a México y todo esto creo que tiene familia también aquí en Los Ángeles tuve los ojos de ella como si estuviera triste es interesantísimo ese estudio que se hizo respecto a la mirada de los armenios posterior al genocidio armenio por parte de los turcos entonces son esos datos y tú me dirás que ya ahora que la ciencia va aclarando esta cuestión no es una materia para llevarlo a la oración sobre todo si es una cuestión de influencia negativa no es determinante pero claro que si influencia no es que estés heredando el mal estrictamente de esa persona de tu abuelo pero hay una influencia claro que hay una influencia y si hablamos de cadenas échenle por ejemplo Monseñor usted confiesa Monseñor Munilla y usted sabe que de pronto si usted profundiza en la vida sobre todo en pecados gordos que ya tienen inclusive que ver a veces hasta con delitos hay una colota ahí la muchachita que está abordando es que la mamá también tiene eso o la que fue abusada es que la mamá y la abuela y la bisabuela traen arrastrando eso o sea es demasiada coincidencia que de pronto ciertos comportamientos y ciertos males se vayan reproduciendo y reproduciendo y reproduciendo entonces yo sí creo que al menos tendríamos que tener la humildad de decir a ver por una parte la invitación de Monseñor cuidado con estar diciendo que cargamos con pecados no el pecado es individual el pecado lo cometió tu abuelo y punto ahí pero la humildad es decir las consecuencias de este pecado entendiendo principios como que la gracia supone la naturaleza principios como la de la comunión del pecado que ya las he explicado y todo eso la información ahora de la epigenética que da la neurociencia y todo esto yo creo que tendremos que tener humildad bueno a lo menos para contemplar para contemplar o al menos para no condenar a aquellos que no quitan su responsabilidad que no van a oración de sanación y liberación con el fin de recibir un milagrito de así listo listo ya te bendije y todo eso y listo ya se te quitó tu vicio no o tu sufrimiento no sino que principalmente uno es el que asume las consecuencias trabaja en oración trabaja en vida sacramental trabaja en vida ascética etcétera pero también como buen católico integro no separo integro y veo que la ciencia me dice algo me dice algo sobre mi adicción y que la psicología me dice también algo sobre mi adicción la psiquiatría la neurociencia etcétera y con esto ya puedo ir también a una cuestión de una oración de sanación y liberación sin quitarme mi responsabilidad sino como un elemento más de integrar en este trabajo de estar dando esta batalla espiritual porque repito si la gracia supone la naturaleza esto ya no me lo estamos poniendo del punto del lado de Dios pero una naturaleza herida una naturaleza llena de traumas resentimientos de ciertas cuestiones de un ambiente nocivo familiar y todo eso no saca ventaja de eso el demonio no saca ventaja el mundo de eso no saca ventaja nuestra propia naturaleza herida en la carne de eso en serio creemos que todo se va a resolver con padres nuestros y un rosario chance y sí chance y Dios lo puede hacer pero repito la visión católica es integrativa y simplemente porque es una novedad como tal me da miedito porque no voy a hacer que estoy violando la doctrina y todo eso no hay una manera de poder profundizar en estos temas sin violar la doctrina el depósito de la fe pero sabiendo como dice el catecismo que la revelación pública y que ya está ya está dada como tal no está completamente explicitada y bendito Dios por los buenos científicos y bendito Dios por los buenos neurocientíficos y bendito sea Dios por los buenos psiquiatras los buenos psicólogos que nos ayudan a entender más lo que venimos padeciendo y que ciertamente muchas veces hay la tentación de siempre depositar la culpa en mi padre mi madre en el diablo ¿no? entonces pero hay gente que no hace eso y sin embargo legítimamente profundiza en esta temática bien no sé si abrir el chat no es que ya va a ser la hora quizá lo cierre aquí bueno voy a dar máximo 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 unos 10 minutitos sería sería como estamos teniendo 58 minutos 68 sí como sería 9-7 como las 9-15 más tarde entonces voy a tratar de abrir el chat para todo el mundo permítanme tienen que refrescar la la pantalla que sean preguntas sobre el tema ya se ha dicho de paso y que saben que no tienen que pensar como uno pero si llegan con calumnias descalificaciones faltas de respeto etcétera bloqueaditos ya abrí el chat para para todos tienen que refrescarlo para que les pueda mandar la pregunta entonces este miren mientras tanto les voy dando algunos datos con estos ejemplos de estudios que se han hecho en la cuestión epigenética sobre todo el estrés postraumático de nietos en línea masculina y de tasas de mortalidad altas en nietos de este de prisioneros de guerra y ya vivían cómodamente sin embargo desarrollaron por el estrés postraumático mismos cánceres etcétera que su abuelo que su bisabuelo también otra cosa que también yo le he mencionado varias veces lo mencioné creo que en la entrevista también con el con este neurocientífico el doctor Gutiérrez Ospina sobre lo importante que son los primeros 11 años de vida del ser humano como puede ser imprimido para bien o para mal lo cual no significa determinado pero si ya tiene una influencia profunda y desde el propio momento de la concepción desde el propio momento de la concepción tú maltratas a a tu madre digo a tu esposa etcétera eso está repercutiendo en ese bebé que se está gestando aun cuando cognoscitivamente no puede procesar todavía pero ya ahí tiene un alma y si tiene un alma tiene intelecto memoria y voluntad ¿no? eh bueno ya lo voy a dejar aquí vamos a ver si hay preguntas y si no lo terminamos aquí dice muy interesante el tema hermano Dios te bendiga Dios te bendiga apúrenle si va a haber preguntas si no ya mejor lo cierro vamos a ver si entra algo más saludos de Toluca puedes recordarme el nombre del documento del papo Juan Pablo II sobre el pecado y que recomendarías para iniciar en el estudio de la epigenética bueno para la epigenética la neurociencia este eh pero el documento de esto donde habla sobre la comunión del pecado se llama reconciliatio et penitencia busca reconciliación y penitencia exhortación apostólica Juan Pablo II y te va a salir algo más dice a mi me ha ayudado mucho las oraciones sanación y liberación pero al principio si creía que como por arte de magia sanaría en el camino aprendí que es totalmente diferente y ahora sé que dices perfecto exactamente este obispo es respetado en muchas partes ya habla hispana pero se equivocó en un punto de su enseñanza si bueno yo personalmente por eso los que me escucharon hice algunas matizaciones pero ni remotamente lo que quiero es poner gente en contra en él al contrario lo vuelvo a afirmar para mí es muy buen obispo este también ya le he escuchado algunas cosas que no estoy de todo acuerdo pero en su gran mayoría me parece que es muy buen obispo y le recuerdo que esto lo hice porque yo lo vi en el canal del Padre Rabasi pero este pero ya varios portales están replicando entonces se está difundiendo y se está cayendo en un simplismo se está cayendo en un simplismo de condenar a todo que se acerca a sanación a cuestión de intergeneracional cuando lo intergeneracional se puede ya repito analizar de una parte de una forma ortodoxa congruente ciertamente hay una parte supersticiosa pero eso hay que limpiarla pero por qué restringir entonces quería hacer esto porque no me parece justo que se empiece a generalizar en contra al mismo tiempo me parece muy bueno que se haya pronunciado porque así vamos frenando a todos aquellos que abusan inclusive algunos abusan de esta cuestión de la sanación y todo esto con fines monetarios yo ya les he contado que en cierta estación de radio y televisión pues yo una vez le dije ahí al director le dije oye pues estoy yo viendo que los congresos este es la misma lógica venga aquí va a haber encontrar sanación aquí va a encontrar liberación aquí el poder del señor el poder es un dios de milagros venga al congreso y le digo mira si esto es una cuestión de evangelización qué tal si imitamos a lo menos en un congreso no te invoquen todos pero en un congreso imitamos a san pablo san pablo dice yo predico a cristo y cristo crucificado que es este escándalo para judíos y necedad para paganos entonces en vez qué tal si hacemos el siguiente congreso venga aquí va aquí va aprender a sufrir uniendo sus sufrimientos a cristo aquí va a aprender a consolar los dolores de nuestro señor aquí va a aprender a abrazar su cruz me dice este director católico de esta radio católica me dice no pues nadie vendría le dije listo lo has dicho tú ya están ustedes preparando los temas digo los congresos con fines económicos porque esto hablar de sanación y liberación y milagros y todo eso te llenan los congresos pero otro tipo de evangelización cuando han visto bueno aquí en los ángeles hay congresos de todos cuando yo he visto congresos con esa audiencia por ejemplo de doctrina social de la iglesia no eso no llena eso no llena y es tan necesaria para estos tiempos entonces claro que también hay abusos en este sentido pero se los aseguro que muchos que están en contra de esta cuestión de oración de sanación entonces los invitan a un congreso de estos todo sea por vender sus libros todo por por salir en la tele todo por ser más famosos por estar delante de cinco mil personas y todo eso se los aseguro que van así son muchos de estos gracias por la aclaración solo se pide un mínimo de apertura en el tema y no descartar el bien que pueden hacer las oraciones y sanación claro Cristo fue y es liberador por excelencia claro está dice acabo de asistir a un retiro de sanación y liberación dudaba mucho en asistir sin embargo me sentí muy tranquila cuando el sacerdote nos dijo no vengan por un milagro entreguenle su vida al señor claro los malos hábites y el estrés los acortan y la consecuencia es una mala salud y acotamiento de la vida la investigación es de un premio nobel elisabeth black bueno hay varios estudios sobre esto esto ya se está desarrollando cada vez más dice el padre Andrés Esteban López Ruiz también aborda el tema de la epigenética en su curso liberando a tu familia de hecho tengo prendido otra entrevista ya tengo una con el padre que es exorcista entonces a ver si la retomamos Cristian en un todo integral de nuestra naturaleza humana cómo podemos diferenciar sin mezclar nuestra realidad espiritual con la material no es que no se trata como de mezclar pero si de integrar porque claro lo está demostrando la ciencia muchas de nuestras enfermedades son psicosomáticas es decir nuestro órgano no se enferma por una razón orgánica o material sino por un estado de ánimo que tenemos nosotros y esto ya está comprobado evidentemente todo esto también afecta a nivel espiritual la parte espiritual no la tenemos aquí en la esquina somos un todo nunca me toca un en vivo gracias Cristian Dios te cuide por mi familia al regresar a la fe el Señor me regresó por esta vía a través de un sacerdote exorcista y sus oraciones de intercesión sabía que me falta todo un mundo por conocer y no era solo la sanación perfecto que también eso puede ser iniciar un proceso porque también cuando tu vida aunque sea sanamente llevando esta oración de sanación y liberación se queda ahí se estanca no es un proceso es parte entonces tenemos que diversificarnos en la amplitud y la riqueza de nuestra iglesia hay que hacer hay que hacer un uso de humildad pues así como creemos al Señor Obispo está equivocado también nosotros pidamos estarlo o al menos eso pienso repito en su esencia en la esencia del mensaje del Monseñor Munilla no está equivocado son cuestiones que quise matizar porque si me parece que hace generalizaciones pero en la esencia del mensaje del Monseñor Munilla está perfecto y me alegro que lo haya lo haya dicho sobre todo porque ataca más a uno de los extremos el problema está que se lleva entre las patas al otro la sanación en algunas áreas y en algunos casos necesarios e imprescindibles para caminar rumbo a una fe madura claro yo sí lo creo Monseñor Munilla habla desde lo espiritual y la realidad del pecado lo intergeneracional según Munilla es correcto no creo que no estás entendiendo o no escribiste bien el comentario pero bueno ya son un minuto para la una hora con diez de la transmisión vamos a hacer este la oración final nos lo consagramos a la Santísima Virgen dulce madre no te alejes tu vista de nosotros no apartes ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes ya que nos proteges tanto como verdadera madre haz que nos bendiga el padre el hijo y el espíritu santo amén que Dios les bendiga que tengan una buena noche y este pues yo voy a tratar en su red social mandarle el video a Monseñor Munilla pero si alguien lo conoce directamente pues ahí le manda este video que también estoy abierto a cualquier corrección por parte de Monseñor que Dios les bendiga y será hasta hasta la próxima y me encomiendo su oración